Oh, 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 oh Tú eres mía, cabrón Baby, ¿tú sabes dónde se pasa esa gente? Tú tienes la UBI, miga, y enviamos la UBI Que ahora mismo lo pongo a drogar Mitty Mala mía, mala mía, los maté Les llegué y les di casa La baby me dio el location por el WhatsApp Esto es lo que aquí se vive y se pasaba Mala mía, los maté, los maté, dimos casa A la envidia, a la olfatié Al truquero lo parqué La feca no la capié El que te descalibra Yo soy el que te pone a ti en la vibra Yo te hago en el triple porque te toco la fibra Te llevo pa' la cabaña, con piscina en la montaña Esta gente lo que tiene es un churín con tela araña Son piraña, la mente conmigo la tiene en daña Ya yo te he metido mi carne en las venas Con todas las mañas, tú me extrañas Y siempre mi recuerdo te acompaña Pero toda esta gente yo sigo viendo los con cizaña Pla, plau, yo sigo dándote tabla Suma bien, las cifras son las que te habla Dime quién, que por ella yo mando y voy Por ella cojo tiros y también te los doy La baby music Mala mía, mala mía, los maté Les llegué y les di casa La baby me dio location por el WhatsApp Esto es lo que aquí se vive y se pasa Mala mía, los maté, los maté, dimos casa A la envidia lo al patié, al truquero lo pa'l quiera Feca no la tapié, ferra Ninguna lambona viene a mamársela Juega con mi prenda y le digo póntela Se saca la lengua y me dice muérdela Tu Nelson Mandela, tu amiga pa'l carajo Mandela Bum bum, te gusta el pilón, el machaca Deme trepo y tíntalo las placas Quiere que me baje y después que le des la maca Tiene muchos jeres pero ninguna la paca Fuga, beba, pole Mételo presión que vienta lo que sorte Fuma, la helga, el porte Sin cojones le tiene que ir a soporte Porque Mala mía, mala mía, los maté Les llegué y les di casa La baby me dio location por el WhatsApp Esto es lo que aquí se vive y se pasa, va Mala mía, los maté, los maté, dimos casa A la envidia, los partíes Al truquero, los parquíes La feca no las tapíes Ferra, bú El búho Miti, miti Adel Music La selección, la selección Tienen que apretar con la D porque si no Chacén La triunfo Jemen B méjate La selección Gracias.